Bueno, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 11.37 en la República Argentina, ya estamos en el tema final de nuestro programa de hoy. Y bueno, la verdad es que vamos a charlar ahora con el doctor Pablo Zavala, un especialista en el tema previsional, y nos encanta la idea de que, desde el Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, este aporte de los profesionales, para que vos que me estás escuchando, en San Miguel, en José Paz, en Pilar, en Malvinas, en Urlingan, en Lutuzango, en Moreno mismo, o en Rodríguez, donde estés, y tenés algunas dudas respecto de los temas previsionales, qué hacer con el tema ANSES, si estoy en condiciones o no de jubilarme, si los aportes que tengo sumado la fábrica, más esto, más aquello, me suma toda esa cantidad para que pueda jubilarme y retirarme con la totalidad del 100%. Bueno, en fin, a ver, todos estos temas, por supuesto que son importantes, y los vamos a tratar de evacuar ahora con el doctor, que muy gentilmente se acercó hasta la radio para escucharnos, y por supuesto también para después poder transmitir esto también por televisión, y a través de nuestra señal de diarioplus.com.ar y diario del oeste.com. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, a ver, los temas previsionales siempre son un enfoque muy particular, teniendo en cuenta que la gente siempre tiene dudas, hay algunas cosas que solucionar de último momento, algún expediente que hay que empezar a ver cómo y de qué manera está, en qué estado está, por ahí lo iniciaron de manera particular. Bueno, en fin, todas estas cosas siempre son... Es bueno que los maneje un letrado, eso es lo que yo siempre quiero decirle a la gente, que vos que nos estás escuchando, es bueno que un letrado nos cuente estos temas que tienen que ver con los temas previsionales. ¿Hay nuevas reglamentaciones en el tema previsional, doctor? ¿Ansez ha hecho disposiciones nuevas? Sí, hay dos temas que son importantes, que son actuales. Entonces, hay una cuestión que es la jubilación anticipada. Hace poco se pudo reglamentar, salió la circular por parte de ANSES, entonces ya las personas pueden acceder, vamos a solicitar el turno, que ya están dando... son los primeros turnos ahora. Esto es muy reciente, ¿no? Que es para aquellos casos que las personas, por ejemplo, que tengan los años de aporte, o sea, la ley, digamos, se sigue 30 años de aporte, pero que no tienen la edad jubilatoria. En el caso del hombre, la ley especifica que tiene que tener 30 años de aporte y 65 años de edad. Y justamente la jubilación anticipada se trata de bajar la edad, o sea, baja 5 años. 5 años. Exactamente. Para los hombres sería 60 años y para las mujeres 55. Y conservando los 30 años de aporte. Claro, tienen que ser aportes efectivos. O sea, por eso, digamos, esta... Hace poco estuvo acá la titular de la UDAI, de José Paz, Mariana Ávila, y nos comentó que estaba esta reglamentación nueva. A ver, repetimos, digo, se sostienen los 30 años de aportes. Sí. ¿Está? Y se bajan 5 años de... Exactamente. Qué bueno. Este es un... La verdad que este es un reclamo, vamos, que ya hace varios años los abogados personalistas lo estamos pidiendo. Más que todo por las circunstancias y conjeturas del país, por supuesto. Del año 2015, vamos al 2017, hubo muchos casos, vamos, de que la gente se quedó sin trabajo, la empresa vamos quebró, y era una forma, vamos, de reconocer ese derecho, ¿no? Porque eran gente que toda su vida realizamos un aporte, en concreto, pero lo que faltaba era la edad. Entonces, creo que es una solución importante y hay que destacar esta acción de ANSES. Bien, quiero comentarle, doctor, que nos está viendo la gente en la provincia de Buenos Aires, en Cava, en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en toda la zona sur, en el oeste, y hay un montón de personas que por ahí tienen dudas respecto de qué hacer con su jubilación, y que en este momento nos está viendo, nos está escuchando, y que se pueden acercar tranquilamente a charlar con usted o que nos cuente de alguna manera todos estos temas. Le digo para que la gente preste atención y si tiene que ir hasta su o llamar al doctor para que pueda asesorarlo en este sentido. Ustedes tranquilamente pueden comunicarse con el doctor rápidamente y ahí, bueno, llamar al doctor Pablo Zavala, que lo va a atender y va a charlar con usted sobre estos temas. A ver, digo, volviendo y retomando, ¿no? Es muy interesante comunicarse al 11-5-693-8927. Acá en pantalla ahora lo vamos a poner rápidamente. 11-5-693-8927. Doctor, recién mencionábamos el tema de la anticipación, ¿no? ¿Cómo es el tema de las mujeres? Bueno, el tema de las mujeres también, digamos, hace pocos meses también salíamos lo que se llama portarías de cuidado, ¿no? Portarías de cuidado. Exactamente. O sea, se puede completar ambos aportes con respecto a los hijos, ¿no? Entonces, esto fue una temática, digamos, interesante porque también hay vinculación con el derecho a comprar. Es decir, otros países también lo tienen como Brasil, digamos, y México, ¿no? Entonces, es una forma vamos a reconocer, porque ¿qué pasa? Las moratorias que estaban vigentes, la mujer si cumplíamos 60 años, pero no tenía aportes después, digamos, del año 2003, entonces era muy difícil, digamos, que se pueda jubilar. Y esto es una cuestión, digamos, de reconocer, digamos, un derecho a las mujeres que, obviamente, o sea, por cuestiones, digamos, familiares, se han abocado, digamos, al ámbito laboral, pero no han sido los aportes que le han hecho a los empleadores y eso reconociendo por parte del Estado, ¿no? Es decir, compensa con el tema de los hijos. O sea, por ejemplo, una persona que tiene 60 años de edad y tiene cuatro hijos, digamos, accedemos a este beneficio, ¿no? Y también es importante destacar que los hijos de ambos incapacitados computan el doble. También en aquellos casos en que la persona haya cobrado o más asignación por... Así que todas esas cuestiones, digamos, son importantes para destacar, ¿no? Pero bueno, también ha sido una moratoria que incluye, digamos, a las mujeres y que de esa forma permitiamos acceder al beneficio. Que lo importante es que también tienen PAMI, o sea, la obra social, ¿no? Que también es una cuestión que uno, tal vez, no le da importancia, pero tiene, digamos, el acceso, vamos, a la obra social. Bueno, doctor, me quedé entre... con los dos temas, ¿no? Tanto con la mujer como con el hombre. Entonces dijimos, para repasar, los hombres mantienen los 30 años de aporte, pero de 65 años que teníamos antes para poder jubilarnos, ahora vamos a 60. Y el caso de la mujer es... Baja también 5 años. También baja 5 años. Es decir que nos vamos a 55 años. Exactamente. Y la cantidad de aportes... Siempre son 30 años. Siempre son 30 años. El porcentaje tiene esa característica. ¿Y se retiran con qué porcentaje? No, o sea, es así. Están pagando, digamos, un porcentaje más del 70, 80%, ¿no? Ajá, bien. Es un porcentaje importante porque, en realidad, después cuando cumple la edad, después se puede... acceder al beneficio completo, ¿no? Bien. Así que... Y aparte, bueno, volvemos al mismo tema que me parece importante que tiene el obra social. Tanto... Todos estos tipos de beneficios, inclusive vamos a la PUAM, que también damos ahora... ¿Qué es la PUAM? A ver, cuéntame. Es la pensión universal, damos, de adulto mayor, ¿no? Ajá. Que, en realidad, ahí ingresamos los hombres que, por ejemplo... Porque, en realidad, hay dos leyes que están vigentes. La ley 24.426, que es tanto para hombres como para mujeres. Y el tema es que nos permite, damos, compramos aporte hasta el año 93, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo que falta, damos, compramos aporte, damos, se puede hacer, obviamente, con los aportes, damos, relación de dependencia o servicio doméstico, ¿no? Esta ley, damos, queda vigente, que es actual, damos, que esa no ha sido reguada, que continúa. Y después hay otra ley, que es la 26.970, que está vigente sola para mujeres, ¿no? Sí. Que fue la época en que se hizo, damos, la reparación histórica, y vence el año que viene, que no sabemos si hay una modificatoria. Por eso, damos, el Estado, en esos casos, lanzamos este reconocimiento de aportes por tareas de damos de cuidado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Había mujeres que no tenían aportes después del 2003, no podían hacer el beneficio. O sea, con 61 años, 62 años, no podían hacer el beneficio. Entonces, esto es lo que le garantiza, es aceleramos ese derecho. Y después tenemos lo que es la pensión universal de adulto mayor, que el hombre lo incluía, pero cobraba el 70% del beneficio, ¿no? Que en realidad, después el hombre, si completaba los años, después lo podíamos modificar ese beneficio por otro. Pero la cuestión que la pensión, digamos, de adulto mayor, lo que no generaba era pensión. Es decir, la persona fallecía y moría, digamos, el beneficio de ambos años. Entonces, todas estas cuestiones, digamos, de seguridad social, creo que el gobierno lo tomábamos en cuenta porque es un sector muy desprotegido, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Bueno, y es importante que el gobierno haya tenido, que tenga esta visión, ¿no? Respecto de... Porque uno dice, claro, ya los viejos a veces no cuentan o tienen otro nivel de exigencias. Y en realidad, son personas... Somos todos viejos, somos todos jóvenes. Algunos no llegan a la tarde de una manera y otros no llegan a la tarde de otra. Claro. Pero son personas y hay... Bueno, es un cúmulo de sabiduría. Yo siempre digo que reivindico las personas mayores porque entiendo que son personas que están para enseñarle a las generaciones más nuevas. Aparte, yo creo, es una deuda del Estado. Porque acá, lo que pasó es que mucha gente, digamos, trabajó en forma informal. Por eso damos el tema de regularizáramos deudas, ¿no? O en muchos casos también. Gente que pensaba que le habían aportado y al final después resulta que tenía la mitad de los aportes. Por eso es importante, un año antes debemos acudir a un profesional para que empiece... Porque hay cuestiones que tal vez que hay que hacer un reconocimiento de servicios, ¿no? Entonces uno se encuentra y dice, mira, doctor, yo trabajé tanta cantidad de años. Claro, eso le iba a preguntar. No solamente con las empresas quebradas, sino con... Digo, a ver, yo me encuentro con cinco años con una empresa que ya no existe más, por ejemplo, ¿no? Y los tipos... Yo ahora me anoticio que en realidad los tipos no me hicieron ningún aporte. ¿Cómo hago en ese caso? Claro. Es más, o hay veces que dicen, mira, justo esta mañana me tocó darmos un caso que la persona había trabajado siete años en una empresa y les figuraban dos. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es tener toda la documentación laboral, o sea, recibo de sueldo, permedio de obra social, testigo, para hacer un reconocimiento a ambos de servicios para que esos servicios sean válidos. Entonces, al momento de llegar a la edad jubilatoria, ya tenemos ese expediente acreditado y probado. Por eso, lo importante es un año, por lo menos, de anticipación, ir preparando con un profesional el tema de la carpeta para llevar las condiciones y para no encontrar con sorpresa. Hay gente que piensa una cosa. Ahora, aparte, hay mucha más facilidad. Está todo digitalizado. O sea, uno con la clave de seguridad social puede acceder a nuestra historia laboral. Pero siempre la gente, digo, venga con anticipación, porque eso se puede resolver esos tipos de situaciones que son muy comunes. O sea, parece que no, pero se dan en muchos ámbitos. Bueno, ¿y faltaría legislación para algo vinculado a lo provisional? En realidad, digamos, hay muchos proyectos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, van apareciendo, damos de acuerdo... Digo, porque siempre hay algún legislador que nos esté mirando, nos esté escuchando, y por ahí nace una... Se prende una luz y nace algo nuevo. Y a mí me parece más importante más que todo en los retiros por invalidez, ¿no? Retiro por invalidez. Por invalidez. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, son en aquellos casos en que el trabajador, estando, damos en actividad, por una enfermedad inculpable o por un tema de un accidente amolaboral, no puede contar sus tareas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por empezar, tenemos una cuestión protectoria de la ley laboral, en la cual, por supuesto, la persona va a acceder a la licencia paga por la enfermedad. Pero, ¿qué pasa? Que si se vence la licencia y el trabajador no se puede reincorporar, porque realmente tiene un incapacidad más importante de salud. Entonces, lo que hacemos, el parámetro que fijamos en la ley de Ciudad Social es que la persona que tenga algún tipo de cuestión de salud pueda hacer este beneficio. Entonces, no es... Hay muchas veces que la gente se confunde como si fuera una pensión no contributiva o con eso voy a cobrar un valor, digamos, básico. No, tiene que ver con la remuneración del trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esos casos, si pidamos un turno, damos un retiro por invalidez y la persona lo revisa la comisión médica, ¿no? La comisión médica es la que fijamos el parámetro si la persona está apta o no para poder... Eso sucede hoy. Sucede hoy. Hoy sucede hoy. Y siempre es así. O sea, la comisión médica de la persona tiene que tener un 66% de incapacidad. ¿Y cuál sería el proyecto? El tema es así, o sea... Que, a ver, digo, yo me parecería estaría bueno que un legislador observe esto para posiblemente que sea una ley o que... Tal vez que no es una ley pero sí una resolución. O sea, el año pasado se notó bien la cuestión por el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Por ejemplo, en los casos graves de salud, de patologías graves, estaría bueno que tomen en cuenta lo que es la historia clínica digitalizada, ¿no? A ver. En ese sentido, ¿no? En vez de ser toda una cuestión tan burocrática, ¿no? Entonces, el tema, vamos, de la historia clínica digitalizada que lo tiene ahora la mayoría de los hospitales públicos y las obras sociales es poder constatar que la persona tiene una enfermedad más grave o un accidente grave y con eso poder dictaminar sin tener que... O sea, obviamente va a pasar por la comisión médica lo que sería mucho más expedito porque si no, por ejemplo, uno de que inicia un expediente hasta que tiene un dictamen puede pasar tres meses, cinco, seis meses, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque eso lo que haría sería simplificar los tiempos, ¿no? Y entonces, yo comentamos un caso que me tocó en un concreto el año pasado en plena pandemia que una de las cuestiones o las dificultades que tuvimos fue que el mes de marzo hasta octubre las comisiones médicas estuvieron cerradas. Entonces, yo tenía un caso grave de una persona que tenía una patología que se hacíamos diálisis dos veces por semana y estaba en silla de ruedas con una patología muy grave entonces, se tuvo que hacer un amparo judicial y presentar al cuerpo médico forense la patología y el cuerpo médico forense tomó el caso sin revisar la persona o sea, simplemente con la historia clínica digitalizada pudo dictaminar ¿no? Un caso de gravedad por supuesto ¿no? Entonces, eso lo que uno trae como consecuencia muy directa es el acortamiento de los tiempos porque estamos hablando de gente que se queda sin cobrar sueldo entonces tres, cuatro meses cinco meses es mucho porque esa persona no tiene nada se muere esperando entonces me parece que eso debería tomarse la tecnología ¿no? para esos casos graves y tomar en cuenta la historia clínica digitalizada eso más que todo para cortar ambos los tiempos que se puede hacer simplemente con una reforma o con una resolución ¿no? qué importantes son los tiempos ¿no? Es muy importante qué importantes son los tiempos más cuando cuando bueno, nada cuando a veces la persona está pasando por una situación muy compleja y creo que la pandemia desnudó un poco ¿no? por así decirlo un poco no falencias del sistema pero sí situaciones que el sistema debe resolver ¿no? digo, a ver cosas que por ahí esto que usted plantea del tema de que haya una está digo, a ver la la deep data que es los datos que están en lo profundo de internet pero también está la internet abierta que es donde justamente uno propone que esto sea masivo y que ya hoy por hoy a ver tu historia clínica puede estar acá como en Salto o en Trenquelauken si hay un sistema madre que él lo permite ¿no? reunirlo en su manera lo que acorda son los tiempos porque hay gente que desesperadamente pierden su trabajo tuviste un accidente en pergamino ya saben qué te pasa y aparte estamos hablando de cuestiones graves que necesariamente vamos simplemente con cotejar la historia clínica y con fijarse el baremo que fija las incapacidades ese caso se va a resolver en forma inmediata claro y ese baremo va a estar digamos a ver disponible no solamente en internet sino que aparte va a estar manejado puntualmente por la historia clínica y por los antecedentes que los profesionales vayan sumándole exactamente correcto ¿qué pasa con el programa de becas? entran en este beneficio dice una persona que acaba de llamar bueno el tema de becas sí o sea también eso es un trámite que lo hace en forma personal entonces estos últimos tres meses vamos tanto las becas vamos a progresar lo que pienso son ciertos requisitos en realidad que eso es en forma personal que es por ejemplo tener digamos ser alumno vamos regular el acta de nacimiento damos y el documento pero son trámites particulares que eso en realidad uno pide el turno damos en ANSES y ahí en ANSES hay gente que los desobra son temas que no que tienen que ver con las cuestiones escolares bien en el estado llámese municipios y otros organismos hay denuncias que no se han hecho los aportes a los trabajadores en tiempo y forma bueno es un tema es un tema es un tema porque a ver cuando estamos hablando de provincia municipio son aportes de IPS entonces hay veces que la persona tuvo no sé 5 o 6 meses damos en IPS hay que hacer un reconocimiento damos de servicio para esos servicios llevar a la caja de ANSES que es una caja nacional para que lo tomen en cuenta pero bueno es un tema porque hay muchos municipios que hay denuncias y hay problemas entonces eso por eso es importante asesorarse con un abogado que sea damos especialista en la materia porque si no se dificulta y es muy complicado aparte un tema aparte damos el tema de IPS que es lo que más grave está o sea ANSES hubo problemas con retrasos de turnos hay demoras pero el IPS el tema de la pandemia fue tremendo o sea directamente hay trámites muy atrasados de hace un año y medio y de hecho el colegio de abogados ha hecho damos un amparo para que puedan solucionarse este tipo de problemas muy bien está trabajando el colegio de abogados de Moreno y General Rodríguez porque está puntualizando todos estos temas que tienen que ver con las necesidades con lo que está pasando en esta apertura que está haciendo a partir de la presidencia del doctor Eduardo Reider digo se está abriendo a la comunidad y está bueno esto acercando profesionales para que puedan vos podés llamar al 11-5 anota 11-5 6-9-3 6-9-3 8-9-2-7 8-9-2-7 repito 11-5 6-9-3 8-9-2-7 ahí te va a contestar el doctor Zavala o la doctora Natalia Ramos Gambier este especialistas en los temas previsionales otro de los temas doctor que a mí me parece muy interesante y la verdad que nos viene muy bien agradezco que haya venido porque la gente nos está comunicando hablamos de mujeres anticipadas el tema previsional con las nuevas reglamentaciones los aportes de servicio las empresas quebradas las moratorias las dudas respecto de los tiempos que son fundamentales el fondo de desempleo las pensiones las jubilaciones eso queda intacto o también hay novedades las tradicionales digo la histórica si eso todavía por suerte se va incorporando todavía estamos luchando para que se pueda ampliar la moratoria para los hombres eso es algo que queda pendiente pero seguramente vamos va a haber novedades porque bueno es un tema o sea más allá de la pensión universal de adulto mayor que es un reconocimiento pero es un 70% si se ampliamos la moratoria se podría jubilar mucho mejor los hombres entonces eso lo que te va a contar así que bueno pero yo supongo que eso en poco tiempo vamos ya hay varios proyectos que van a estar bueno vemos que lo lo están llamando doctor lo están llamando es un momento complicado de la mañana por lo general también un detalle importante que ANSES amplió la cobertura de horarios es muy bueno entonces hasta las 4 o 5 de la tarde están trabajando así que también digamos sé que es un gran esfuerzo los trabajadores así que también eso hay que reconocerlo así como decimos que el gobierno ha tomado decisiones equivocadas desde lo periodístico a veces cuando uno hace análisis también debemos entender y aceptar y decirle a la gente a los vecinos que también hay decisiones muy correctas y muy buenas porque en esta veamos la derecha digo a ver que amplíen el uso horario para poder atender a toda la gente es muy importante pero es tan importante que bueno que la gente puede seguir evacuando sus dudas doctor antes de ir al tema del fallo de la corte que recién hablábamos el tema de las ART es todo un tema también porque muchas veces se trae dudas si la cobertura está si no está si comprende el horario de llegada o no llegada hasta mi casa una vez que terminé la jornada laboral desde donde arranco si tengo un problema para llegar a mi trabajo qué nivel de cobertura tengo ante una situación dentro de la jornada laboral también no importa el nivel de situación pero que sea una situación compleja digo a ver muchas veces eso trae algunas complicaciones y la ART me parece que es necesario que la que lo charlemos es un tema hay colegas doctor Eduardo de Raí es una excelente profesión de derecho laboral también tenemos varios protagonistas el doctor Diego Souto como el doctor Galeazzi lamentablemente estos últimos tiempos hubo fallos complicados como el fallo Pogonza que seguramente es un tema como para para ampliar y seguramente para mejores especialistas lo que sí podemos adelantar es que hay una gran lucha de los abogados laboralistas para cambiarnos estos criterios más que todo el tema de las comisiones médicas entonces yo creo que es una cuestión de tiempo volver a la famosa primavera del 2003 que fueron los primeros fallos que iban en contra de la ART en la cual establecían la inconstitucionalidad de las comisiones médicas porque en realidad lo que tienen que definir es la justicia y hoy en día estos vaivenes de la corte que por eso me parece importante que se ampliamos la corte porque yo justo ahora vamos a comentar el fallo que le comentaba recién de retiro por invalidez que con dos votos se puede cambiar un criterio y perjudicar años de jurisprudencia entonces es un tema que me parece que hay que tomar la importancia y seguramente que el doctor Eduardo Raide o algún colega mío como el doctor Galeas y el Souto van a saber este tema bien digo que importante que es el tema de la corte y sus miembros y su número y su cantidad de miembros porque eso nos permite de alguna manera no solamente que haya distintas vertientes de opiniones en un mismo más allá de lo que el procurador pueda decir y que en ese dictamen los jueces puedan tomar en cuenta sino también digo para ampliar un poco el panorama y esa amplitud también le va a permitir inclusive a otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires tomar el ejemplo de cantidad de miembros y también tomar por qué no jurisprudencia a partir de fallos históricos desde Arriola Fal Hof tantos otros como también este que vamos a hablar ahora que nos parece muy interesante porque digo los fallos de la corte son fundamentales y más en los casos que tienen raíz donde lo cotidiano lo que nos pasa todos los días es una moneda corriente un detalle damos para con el tema laboral Eduardo que apreciamos lo que es la comisión derecho laboral damos en Colprova ha tenido una ardua tarea más que todo para ampliar los tribunales entonces porque bueno cambiáramos para que sean unipersonales y no tribunales de trabajo eso un poco también tiene que ver con la cantidad de expedientes que se inicia cada vez crece más y también el trabajo que también tienen los judiciales para que a veces no dan abasto no tienen las herramientas técnicas no tienen el personal adecuado son muchas situaciones que hay que contemplar al momento los juzgados de familia eso ni que hablar que algún día tengan cámaras sí o sí porque ya no se puede estar subrogando otra vez gente que subrobe es una gran lucha de colegio que Eduardo ha tomado la aposta y de hecho se ha conseguido mucho ustedes imagínense que nuestro colegio tiene 10 años y la forma que ha crecido y todavía vamos por más no es que nos quedamos conformes con lo que tenemos y bueno por eso la importancia de la representación de nuestro presidente que empuja para que eso sea posible o sea para que sea una realidad claro doctor vamos a ir cerrando con este tema usted me hablaba recién del fallo de la corte respecto a un tema provisional y que me parece muy interesante sí bueno el fallo se veamos el día 14 de octubre que en realidad es un retroceso es un caso de un retiro por invalidez en la cual un trabajador de cerámica de San Lorenzo obtuvo digamos el 56% de incapacidad sí ¿se pueden saber los autos? sí ahora yo se los paso bien digamos el caso es Muñoz ahora ahora yo se los paso bien entonces en concreto digamos la sala 2 de la cámara de ayuda social habíamos contemplado para que la persona pueda acceder al beneficio el ANSES digamos interponemos un recurso esto fue en el año 2016 imagínense los tiempos que tardan recién ahora es el fallo ¿no? ¿qué pasa? en ese caso concreto lo que tomamos en consideración no fue los efectos complementarios imagínense una persona con ese rago de incapacidad tenía problemas en la columna problemas auditivos aparte con la edad que teníamos de 15 años quedaba fuera de cualquier mercado laboral porque lo que interesamos acá es cubrir ese tipo de contingencias entonces la corte tomó en cuenta otros fallos del 2017 donde solamente toma en consideración la literalidad de la ley la ley dice 69% de incapacidad si la persona tiene 65% no hace el beneficio lo cual esto cambió muchos fallos desde el año 91 en la cual establece otros factores complementarios para verificar que la persona no está en una situación de volver a volver a trabajar no solo en su actividad sino en cualquier tipo de actividad inclusive en su vida particular entonces que pasa en esos casos esa persona queda totalmente a la deriva entonces igualmente de todas formas este fallo por el colega que es muy importante que es el doctor Amos Ariel Samana obviamente que esto va a continuar va a ser un reclamo ante la CID porque la verdad es una verdadera injusticia y lo anecdótico de todo esto que con dos votos o sea por eso es vergonzoso el retroceso a estos derechos sociales y que en realidad también gracias a usted a estos medios que uno puede dar publicidad a esta cuestión porque sale en un artículo muy chiquitito o sea prácticamente en los medios esto no hay una repercusión de enojo porque estamos hablando de trabajadores que no solamente perdieron su fuente laboral sino se encuentran en una situación de que afecta el carácter alamosalimentario una cuestión muy básica y elementaria aparte de lo discriminativo es fundamental una cuestión del deterioro de la persona con el tiempo porque uno va al retroceso avanza hacia un estado y el daño psicológico porque la mayoría de esos trabajadores son sostén de familia no es que repercute en una situación que la verdad que hasta a uno le da vergüenza estas cuestiones aparte son retrocesos y no tenemos que dormir y pasa por la cabeza de la persona muchas cosas bueno agradecemos a Gustavo Castaño que nos está viendo José Pérez que nos está viendo bueno muchas gracias a todos los que están ahí colgados y que pudieron analizar estas cosas yo digo a ver si vos te querés voy a ir sobre el inicio de la charla para cerrarla agradecerle que haya venido doctor y para nuevamente digo hablar de las nuevas reglamentaciones un minuto nada más para decirle a la gente que si te querés jubilar podés hacerlo como doctor bueno tenemos las opciones que están actuales la última es la jubilación anticipada son 60 años el hombre 55 años la mujer con 30 años de aportes efectivos después tenemos el reconocimiento de tareas de cuidado que también que eso tiene que ver con respecto a los hijos entonces al principio exigíamos las actas de nacimiento las originales hoy en día la ANCES también está tomando las libretas de familia porque a veces cuesta conseguir porque teníamos hijos nacidos en otras provincias en otras jurisdicciones y hoy en día se puede suplir con la libreta de matrimonio donde costamos naciendo los hijos y después tenemos la otra moratoria que sigue vigente que es la pensión universal por adulto mayor y la ley 26.970 que culmina el año que viene que permite comprar aportes hasta el año 2003 cuando decimos regresar aportes estamos hablando de moratoria es decir que la persona puede hacer el beneficio y el ANCES le descuentamos por 5 años una cuota de 500 pesos depende de los años que tenga depende de eso doctor le agradecemos enormemente que haya venido muchas gracias es un gusto y la verdad cabe destacar esta cuestión de la comunidad este colegio de abogados ha abierto la comunidad y sé que esto viene bien para mucha gente que necesita un asesoramiento en materia de previsional de familia entonces es una oportunidad que nosotros agradecemos para comunicarse con el doctor Pablo Zavala o con la doctora Natalia Ramos Gambier comunicarse al 11 5 6 9 3 8 9 2 7 que está acá abajo en pantalla se lo vamos a poner después digo para que si vos quieras comunicarte con el doctor decirle doctor tengo esta duda me pasa esto me falta este aporte como tengo que hacer a donde tengo que ir donde lo puedo ver en su despacho para que usted me inicie como letrado el expediente bueno son todas cosas que son muy importantes acá tenemos muchos profesionales también en la zona que su entrevista empuja porque ayuda a que la gente sepa cómo tiene que buscar la posibilidad de un profesional lo importante es una materia muy específica entonces siempre hay que recurrir a un abogado especialista en esta materia y preparar con anticipación porque siempre pasan algunas cuestiones como recién hablamos que a veces los aportes no salen o hay que hacer un reconocimiento de servicios un IPS que también tarda tiempo entonces siempre es bueno manejarse con anticipación y un expediente no es fácil no es fácil y todo lo que no está en el expediente no es parte de la causa doctor muchas gracias un gustazo en serio un gustazo bueno nos encontramos con ustedes ponemos música en la radio estamos en la mañana ya en el mediodía por supuesto de este 20 de octubre que ya se está yendo el décimo mes del año increíble pero bueno es así nos encontramos en instantes nada más música gracias